Muy buenas tardes Carolina, buenas tardes al pueblo venezolano. En el marco del nuevo pensamiento militar bolivariano, hoy nuestra gloriosa Armada Nacional Bolivariana nos encontramos efectuando el ejercicio para el adiestramiento Kiwa II Ampliado 2011. ¿En qué consiste el ejercicio de adiestramiento? Iniciamos con un proceso de planificación que una vez finalizado continuó con el embarque del personal material equipo el día 3 de noviembre y posteriormente el SARPE de todas nuestras unidades desde Tierra Firme hasta la isla de La Horchila. En este ejercicio están actuando, están interviniendo y estamos adiestrándonos personal de la flota, personal de la infantería de marina, personal y equipos de guardacostas, así como de la aviación naval y todos aquellos medios que dispone nuestra Armada Bolivariana para adiestrar y formar a nuestros hombres como verdaderos combatientes siempre pensando en la defensa de nuestro territorio y de la soberanía nacional. Estos ejercicios una vez llegados a La Horchila continúan con un desembarco de nuestra infantería marina, en él se hacen todas las actividades propias de un desembarco anfibio, repito, con la intención de adiestrar a nuestra gente, no solo en la defensa de nuestro territorio, sino también en la ocupación de cualquier territorio que sea de vital importancia para nuestro territorio una vez se nos pueda ser arrebatado. También tenemos ejercicios de artillería, tanto naval como artillería terrestre, diurnas y nocturnas, y siempre con el propósito de mantener adiestrado y formado a nuestros hombres y mujeres de nuestra Armada Bolivariana. Tenemos nuestro submarino, Bravo Zulu parece submarino que fue repotenciado totalmente aquí en nuestro territorio patrio y que demostramos al mundo que sí podemos hacerlo, un submarino que está presto para defender nuestros espacios marítimos bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar. Uno de los elementos importantes que hemos observado en estos ejercicios son el avión no tripulado, que es un proyecto que tiene la aviación. ¿Nos podría explicar un poco sobre ello? Bueno, nosotros en colaboración con nuestra aviación militar bolivariana hemos hecho empleo de dos modelos de aviones no tripulados con la intención de ser utilizados como elementos de vanguardia para la observación e inteligencia y de esa forma minimizar el riesgo de nuestros hombres y equipos en casos de un conflicto. Quiero volver a resaltar que estos ejercicios, estos entrenamientos, estos adiestramientos siempre llevan un fin de defensa. Nosotros nos adiestramos para defender nuestro territorio, nuestras instituciones, nuestro suelo patrio de cualquier agresión externo o interno, si lo hubiese. ¿Cuál ha sido el cambio más importante que se ha observado desde hace dos años atrás actualmente en la infantería de marina? Ya sea en la formación o en el trato que se le da a los infantes de marina. Yo te puedo hacer un recuento de lo que ha sido, no la infantería de marina, toda la armada, desde hace 29 años atrás, que fue que me gradué en el año 82. Nosotros hoy en día tenemos una institución armada. Nuestros hombres y mujeres están formados no sólo como un elemento o un brazo armado del Estado para combatir a cualquier agresor, sino también como un brazo armado para combatir la necesidad de nuestro pueblo, apoyar a nuestro pueblo, fortalecer las instituciones y conformarnos como una sola célula, pueblo y fuerza armada en un solo elemento para luchar y lograr lo que nuestros libertadores quisieron en su momento, que era la libertad plena y absoluta de nuestra patria Venezuela. La infantería de marina es uno de los brazos de gran importancia, así como otros sectores, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente ustedes colaboran en lo que es labores sociales, lo que estipula la Constitución. Dentro de unos días tendremos unas grandes jornadas, un hemacuro, ¿de qué consiste esta jornada? ¿Qué ofrecerán allí? Bueno, a eso me iba a referir posteriormente. Nosotros no sólo hacemos actividades militares y por eso hablo de ese brazo armado para combatir también la necesidad del pueblo. Una vez finalicemos estos entrenamientos, acá en la isla de La Ochila continuaremos con toda nuestra flota en actividades propias de entrenamiento de la flota, de ejercicio con buques combinados, buques independientes, hasta llegar a la isla de los testigos y hasta la población de Macuro, población que está bastante retirada y por las limitaciones a veces es difícil recibir el apoyo del Estado. Bueno, nosotros somos ese brazo del Estado para llevarle ayuda, colaboración, saneamiento. Vamos a hacer una gran acción social, una gran acción humanitaria para colaborar con ambos pueblos a mejorar su estructura, a ayudarlos desde el punto de vista alimentario, llevarles medicina, llevarles médicos, odontológicos, llevarles en conclusión bienestar a un pueblo venezolano, un pueblo que pertenece a nuestra patria y que requiere del apoyo del Estado a través de su fuerza armada y en este caso de la gloriosa Armada Bolivariana. Por último, ¿cuál sería el mensaje que le da todas aquellas personas que se han dejado llevar por una matriz mediática que han creado medios privados en cuanto a que las Fuerzas Armadas han dejado a lado su trabajo de fortalecer las prácticas militares, en las ciencias militares, artes militares y se han encargado únicamente de lo que son labores sociales? Porque con este ejercicio se desmantela esa hipótesis. Yo te digo algo y se lo digo a todo el pueblo venezolano. Bueno, su Fuerza Armada es una fuerza formada por hombres y mujeres altamente entrenados en lo militar, en lo estratégico, en el empleo de los medios que el Estado nos ha asignado. Pero al mismo tiempo hemos llevado esa formación al hombre y mujer, esa formación social, humanista, revolucionaria, bolivariana, como en otrora lo quería y lo hizo nuestro libertador Simón Bolívar y todos los que lo acompañaron en esa gesta libertadora. Hoy en día somos parte de ese grupo de hombres y mujeres que quisieron llevar esa libertad. Somos hombres y mujeres preparados para la guerra, para defender nuestra patria, para defender nuestras instituciones, pero también para llevarle bienestar y prosperidad a nuestro pueblo porque somos una Fuerza Armada del pueblo que nos debemos al pueblo. Somos la misma gente y no como hicieron otrora o como quieren hacer ver estos elementos distorsionadores o estos profetas del desastre, que somos una Fuerza Armada de una forma que no es la que ellos pintan. Realmente somos una Fuerza Armada libertadora, patriota, libertadora, socialista y humanista.